Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas, un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. Para este capítulo hablamos con los periodistas Hernán Peláez y Martín de Francisco, las periodistas Vanessa Palacio y Juliana Salazar, con el ex arquero de la Selección Colombia Óscar Córdoba, con los escritores Adolfo Sablé, Ricardo Silva y con Gustavo Serpa, presidente de la Junta Directiva de Millonarios. El tema, ¿qué tan bueno es el nivel del fútbol colombiano? Se acerca diciembre el Mundial de Catar y suspiraremos añorando las veces en las que sufrimos, lloramos y explotamos de emoción con nuestra selección. Es buen momento para hablar del fútbol y de su futuro. El de la selección, el de nuestra liga, de nuestra historia. Bienvenidos a mis preguntas con Roberto Pombo. Hay un loco en redes sociales, se llama Jero Freixas, es un loco del fútbol, es argentino y por supuesto ama a Messi con su alma, tal vez lo ama más que a su propia esposa, José, quien también es protagonista de sus videos. Jero tal vez ha sido el mayor promotor del álbum Panini Qatar 2022 en todo el continente. Es un influenciador de grandes números. Hablo de Freixas porque me divierte en sus últimos videos en los que su objetivo obsesivo es llenar el álbum y no le aparece la mona, el sticker, la pegatina, como le quieran llamar, de Messi. Me divierte pero sus contenidos me recuerdan prácticamente todos los días que la selección Colombia no va a Catar y es una tortura. Freixas estuvo recientemente en Colombia y regresó a Argentina lleno de camisetas de clubes colombianos. El video cuando anuncia la visita es delirante y le pido al editor que lo reproduzca en su totalidad. Colombia no es solamente Encanto. ¿Y no? Colombia es Valderrama. Colombia es Freddy Rincón. El Tino Esprila. Pensé que le ibas a decir García Márquez. ¿Dónde jugó ese? No. No lo tengo García Márquez. García Márquez. ¿Qué jugó con el Palomón Suriaga? ¿Jugó a Misionario o a Santa Fe? El Beto García Márquez, ¿eh? El cafetero. El parcero García Márquez. Ah, el parcero. El parcero, ¿no? Que un argentino no sepa, o sea, haga el que no sabe quién es García Márquez, pero sí quién el pibe Valderrama, Rincón, Aprila, Millos, Santa Fe y hasta el Palomón Suriaga, puede significar que nuestro fútbol hará falta en el Mundial y nos obliga a preguntarnos ¿qué tan bueno es nuestro fútbol? ¿qué tan competitivos somos? Hablo con las periodistas Vanessa Palacio y Juliana Salazar. Lo que está sucediendo con la Selección Colombia, de cierta manera, es una radiografía y es un reflejo de lo que pasa también en nuestra liga local. Carecemos de procesos. Esa palabra proceso poco tiene relevancia en nuestro país. Siempre pensamos en las victorias o los títulos a corto plazo. Los equipos tienen muchísima presión de conseguir resultados inmediatos. Entonces, cuando un técnico tiene resultados que no favorecen al equipo, en algunas fechas inmediatamente se corta con ese proceso. El músculo económico también de nuestros equipos no es el mismo de antes y han tenido que recurrir a contratar jugadores más económicos o a recurrir a parte de la cantera, es decir, a los juveniles. Los pocos equipos en Colombia que desarrollan este proceso bien proyectan jugadores en muy corto plazo para visibilizarlos y venderlos ante la necesidad también económica del club. Y parte de ello se evidencia que Colombia, con sus clubes desde el año 2016, no es protagonista ni en Copa Libertadores ni en Copa Sudamericana. Podemos salir más librados en este episodio porque si hay un tema en el que no hay acuerdos en prácticamente nada, es en el fútbol. Pero ¿qué más da? Seguro que darán muchos temas por mencionar. Para hablar de hoy, tenemos que hablar de ayer. No para decir que todo tiempo pasado fue mejor. De hecho, no lo fue. Solo hasta el año 62 pudimos ir a un Mundial, el de Chile, la séptima edición de la Copa Mundial, evento que se inauguró en el Estadio Centenario de Uruguay 32 años atrás. Ahí dejamos nuestro granito para la gloria de los Mundiales. Marcos Kohl anota el único gol olímpico con el que le empatábamos a la Unión Soviética 4-4. Marcos Kohl se presila, hace el envío con pierna derecha, da por abajo y se metió la pelota. Gol de Colombia, Gol Uníptico de Colombia. Luego pasaron 28 años para llegar a Italia 90 con una selección de ensueño, un poco pintoresca, alegre y casi macondiana, en la que perfectamente podría haber jugado García Márquez para tranquilidad de Freixas. Llegamos a octavos de la mano de Pacho Maturana. Llegamos con un milagro en tiempo extra, después de recibir un gol de Alemania en el minuto 88 que nos sacaba del Mundial. No, no lo merecíamos. No, no lo merecíamos. No había derecho, Dios mío. No hay derecho, de verdad que no hay derecho a esto. 34 minutos, no hay derecho. No hay derecho, qué suerte la que tiene Alemania. Medio país había apagado televisores y radios. El pibe, con esa facilidad que lo caracterizaba, con esa lógica espacial que pocos tenían, saca un pase que deja en jaque a cinco jugadores de Alemania y con el valor en los pies de Freddy Rincón, que en paz descanse. El balón pasa entre las piernas del portero Ilkner. Repetimos en Estados Unidos, 94, para olvidar, no solo por la pésima campaña, sino por el asesinato de Andrés Escobar por un autogol. Volvíamos al tercer Mundial consecutivo en Francia, 98, pero ya con las expectativas más aterrizadas y consecuentes con la eliminación en primera fase por cuenta del inglés David Beckham. Nos perdimos luego de Corea-Japón 2002, a pesar de golear 4-0 a Paraguay en su casa, el último partido de las eliminatorias. Nos perdimos Alemania 2006, nos perdimos Suráfrica 2010, que solo recuerdo por el Waka Waka de Shakira. Entonces pasaron 16 años para volver al Mundial del 2014. Y fue el mejor Mundial de Colombia, el de James Bota de Oro, goleador del torneo con seis goles, el de un muy honroso cuartos de final. Sentimos en ese entonces que nuestro fútbol era digno y ocupaba un puesto acorde a nuestros deseos. Y repetimos Rusia 2018 con la ilusión que nos dejaba el Mundial pasado. Alcanzamos los octavos y volvimos a interrumpir el ciclo. En un contexto muy amplio de tiempo, venimos mejorando. Tal vez para muchos el fútbol no sea un simple ejercicio de prospectiva, pero en la secuencia 32, 28, 16 años sin ir a Mundiales, el siguiente número puede ser 8 y podríamos ver nuevamente jugar a la selección en Estados Unidos, México, Canadá, 2026. Le pregunto a Óscar Córdoba, nuestro legendario arquero, si esto es cuestión de ciclos o hay algo más para el análisis. Su respuesta va a la yugular. Hablar de ciclos deportivos en el fútbol colombiano no creo que sea conveniente. Creo más bien en saber escoger a aquellos jugadores que están en su mejor momento para representar a la selección Colombia en los torneos internacionales y no acogerse a los amiguismos o, por qué no decir, de las diferentes marcas multinacionales que patrocinan el fútbol. Caso como, por ejemplo, el tema de James con Adidas, que según entendemos todos fue un requerimiento por parte de la marca para que volviese a la selección Colombia cuando no tenía el nivel que todos esperábamos para comandar a la selección. En Colombia hay muy buena cantera de jugadores que van nutriendo permanentemente, no solamente a la selección Colombia, sino a los diferentes equipos a nivel internacional. Muestra de ello Luis Díaz. Hace unos años no sabíamos con quién íbamos a contar para la renovación. Y entendemos que hay jugadores que están jugando en diferentes ligas a muy buen nivel. Córdoba tiene mucha razón, pero también debemos aceptar que no somos una potencia futbolera. Y precisamente no podemos quitarnos méritos no siendo una potencia futbolera. La selección Colombia probablemente ha hecho más de lo que se esperaba de un país ecuatorial. De hecho, la historia del fútbol ha estado marcada por una rivalidad clara. Europa Occidental contra América del Sur y ahí no estamos nosotros. Para ponerlo en otras palabras, si una guerra mundial estuviera determinada por el fútbol, Brasil, Argentina y Uruguay alistarían su arsenal contra los países como Italia, Alemania, Francia, España e Inglaterra. El resto del mundo no existiría. Para ser justos, de pronto serían países pequeños, satélites con muy poca importancia. Solo por ejercicio les leo el orden de los campeones mundiales, 100 años, para que vean que desde 1930 solo suenan estos países. Uruguay, Italia, Italia, Uruguay, Alemania, Brasil, Brasil, Inglaterra, Brasil, Alemania, Argentina, Italia, Argentina, Alemania, Brasil, Francia, Brasil, Italia, España, Alemania, Francia. ¿Es posible romper este monopolio? Le pregunto a Adolfo Sable, escritor y periodista. Romper ese monopolio sí se puede, lo que pasa es que no es tan sencillo. También es un tema de mentalidad y de inversión. Por ejemplo, cuando un argentino se pone en la camiseta de su selección, es como si se convirtiera en algo más, como en la mejor versión de sí, como que se esfuerza más. Colombia, la tierra es tan rica que casi que está garantizado que va a sacar futbolistas competitivos siempre, pero si no tienen el apoyo necesario desde que están surgiendo y no hay toda una especie de política que incluya la motivación y la fortaleza, no solo física, sino mental, no veo de qué manera se logre en algún instante competir contra los grandes equipos. Ahora, sí es cierto que las rachas están hechas para ser rotas y no se sabe qué pueda ocurrir en un futuro. Fuimos a ese país que a punta de garra empezó a pelear con las potencias del sur, no a nivel de selección, en donde solo nos hemos colgado una Copa América, sino a nivel de clubes. Bueno, a punta de garra charrúa, muchos pibes, pero argentinos, y bastante narcotráfico. Y aquí me quiero detener porque los grandes carteles tienen todo que ver en esta historia. Levemente en los 70s y muy intensamente en los 80s y 90s, el narcotráfico nos puso en el mapa mundial del fútbol. Fueron épocas en las que en Colombia no solo se retenía el talento local, sino que vinieron a jugar los grandes jugadores del momento en clubes colombianos. El boom de extranjeros en Colombia fue desproporcionado. Según la investigación, entre 1982 y 1989 llegaron al país 328 jugadores extranjeros, de los cuales 202 eran argentinos, el 61,6%, seguido de 57 jugadores uruguayos, es decir, el 17,6%. Por esas épocas, ambos países estaban convulsionados saliendo de sus dictaduras, Argentina en el 83 y en el 85 Uruguay. La crisis golpeó hasta el fútbol y muchos de los jugadores y técnicos encontraron refugio en Colombia y en los dineros que se producían por narcotráfico. Por eso tuvimos casos extravagantes, como el América de Cali, que contó durante los 80 con jugadores como el mítico arquero argentino Julio César Falcioni, el mediocampista uruguayo Juan Manuel Bataglia, el delantero de la selección paraguaya Roberto Cabañas o quien fuera delantero de la selección argentina Ricardo Gareca. El Pereira trajo jugadores como los argentinos Sergio El Flaco Sierra, Miguel Ángel Manzi, Víctor Longo y Oscar Héctor Quintabani. Fueron tiempos tan absurdos que en el 81 el River Plate de Di Stefano hizo la gran apuesta de contratar a Fillol, Pasarela, Milonguita Heredia, Mario Kempes y otros tantos cracks para asegurarla a Libertadores. El resultado, eliminados por el Deportivo Cali en primera ronda. El River se fue a la bancarrota. La economía del fútbol estaba dolarizada y todo era posible a finales de los 70's y durante la década de los 80's. Deportivo Cali perdió la final de la Copa Libertadores en el 78's. América disputó sin éxito tres finales consecutivas del mismo torneo entre el 85 y el 87's. Y finalmente, Nacional ganó el título en el 89's. Un periodo nada despreciable para un fútbol que no es potencia, muy despreciable por haberlo logrado a punta de narcotráfico, de lavado de dinero, de evasión de impuestos y de muchas distorsiones. No se nos olvida que de esa época derivan situaciones nefastas como el asesinato del defensa Andrés Escobar por un autogol, pero también sufrimos otros episodios menos visibles que con el tiempo fuimos olvidando, como el asesinato de Álvaro Ortega Madero, un árbitro avaliado por órdenes de Pablo Escobar el 15 de noviembre de 1989 por anularle un gol al Medellín. Ese año, el torneo fue suspendido por primera vez en su historia y ningún equipo obtuvo la estrella. Me pregunto, ¿qué sería hoy de nuestro fútbol sin el fenómeno del narcotráfico? Le pido audios a Ricardo Silva Romero, autor de Autogol, libro que narra el asesinato de Andrés Escobar que se convertirá en película. Esa época nos acostumbró a equipos competitivos, a estrellas gigantescas, luego a selecciones Colombia que parecían pues circos de estrellas y lo que quedó luego fue esta liga declarada una de las más aburridas del mundo en la que los equipos y sus dueños están en el campeonato sin ninguna intención de jugar buen fútbol, ni de ganar, ni de hacer grandes equipos, ni de crear escuelas. Han contado con nuestra resistencia, con nuestro aguante para seguir haciendo su negocio. Descubrieron que ya ni siquiera tienen que hacer esos equipos enormes que montaron los narcos, pero conservaron de aquella época ese espíritu por el dinero, de ese irrespeto a las reglas, esa sensación de que están por fuera de las leyes, eso sigue estando allí. Al mismo tiempo que el fútbol colombiano vivía su mejor momento, se daba una lucha que destapaba los nexos del narcotráfico con el fútbol y se convirtió en un asunto de Estado. De forma muy resumida, la debacle de esa mezcla maldita arrancó en el 83 con el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien denuncia la infiltración del narcotráfico en equipos como el Nacional, Millonario, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, América de Cali, Deportivo Pereira. El gobierno amplía la lista con el Tolima, Quindío y Unión Magdalena. Ese mismo año, el presidente Belisario Betancur le pide al Congreso que expulse a Pablo Escobar de su curula. El señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer. Y además ordena a la superintendencia de sociedades que exija e intervenga a los libros contables de los clubes para perseguir lavado de activos y tomar acciones. El 30 de abril de 1984, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla es asesinado en Bogotá. Un año después, asesinan a Lara y Betancur como muestra de autoridad firma la primera extradición de un colombiano a Estados Unidos por lavado de activos. Se trató de nada más y nada menos que el presidente del Nacional, Hernán Botero Moreno. La reacción de la Di Mayor fue nefasta, cancelar la fecha profesional del 15 de noviembre como un acto de protesta. Después de varias bajas del cartel de Medellín y la certeza de extradición, nace el grupo Los Extraditables con el lema preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. La guerra fue sangrienta. Después de muchas bombas, policías y civiles asesinados, una persecución feroz al narcotráfico, el fútbol y el narcotráfico empezaron su divorcio, al menos su transformación. Empezando los noventas, los grandes equipos fueron tomados por grupos empresariales o fondos de inversión y los que se negaban a abandonar su historia accionaria ligada al narcotráfico fueron puestos en la famosa lista Clinton. Solo hasta 2013, América de Cali es retirado de la lista. Ya no fue rentable ni estratégico para los narcotraficantes permanecer visibles en los grandes clubes. El mercado se fue descremando por decirlo de alguna manera y todo fue aterrizando a sus justas proporciones. No se volvieron a ver estrellas del fútbol internacional jugando en Colombia, bajaron los sueldos, empezamos a ver clubes en constante crisis y el no pago de jugadores. Ya no se podían retener talentos y el nuevo paradigma de éxito no fue más jugar en Colombia, todo lo contrario, había que triunfar en el exterior. La nueva ilusión de un futbolista colombiano fue salir del país y la nueva apuesta de los clubes empezó a hacer venderlos bien. Si en los 90's el número de jugadores colombianos exportados al exterior llegó a 30, incluidos Lionel, Higuita y el pibe en el Valladolid de Maturana, terminada la primera década del nuevo milenio, la cifra superó a los 240 futbolistas. Los 10 mejores pagos acumulaban ganancias por 40 mil millones de pesos al año. De esa camada hacen parte Juan Guillermo Cuadrado, Pablo Armero, Falcao, Mario Alberto Yepes, James Rodríguez, Hugo Rodallega, Camilo Zúñiga y otros tantos más. Y con los años, la cifra siguió en aumento. Al 2017, según el Observatorio de Fútbol CIES, 301 nacionales jugaban en clubes del mundo, llegando en 2022, la cifra más reciente, a 425 jugadores. Somos el sexto país del mundo que exporta más jugadores por debajo de Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra y Alemania. Esta cifra me impacta, es una cifra inesperada para mí. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es que se nos fugue el talento? Me habla Hernán Peláez, quien no necesita presentación. En Colombia hay equipos dedicados a formar jugadores para enviarlos al exterior. Caso concreto en Vigado, su último jugador, Yasser Asprilla, pasó en una buena cifra al Watford de Inglaterra. Pero en general, el jugador colombiano va más en tono de aventura que de realidad. Nosotros no tenemos en este momento jugadores de grandes nombres como para salir al exterior. Quizás Daniel Ruiz y un muchacho que juega en Millonarios Andrés Gómez que más o menos están valorizados entre 3 y 4 millones de dólares. Pero muchos equipos en Colombia ya se orientan a exportar, desechan los títulos y para eso preparan divisiones menores buscando el jugador que nos salve económicamente. Esa es la situación de nuestro fútbol. En paralelo, el fútbol se empezó a transformar económicamente después del Mundial de Estados Unidos 94. Hay quienes afirman que hay un antes y un después de esa edición porque fueron los norteamericanos los que revolucionaron el fútbol en materia de mercadeo, derechos de transmisión y lo perfilaron hacia un deporte más cercano al show business. Los estadounidenses podían no tener el mejor fútbol pero saben hacer dinero. En ese Mundial del 94 los estadios fueron parte del éxito económico pero no hay que desconocer que ahí también se transformó el mercado con la venta de etiquetas electrónicos. El nuevo método dejó un promedio de 70 mil visitantes a estadios por partido, el promedio más alto de la historia de un Mundial pero también hicieron cambios simples pero muy potentes, parados desde la óptica del consumidor. Por ejemplo, los jugadores empezaron a utilizar su nombre en la espalda para ese absurdo que antes no lo usaran pero para efectos de transmisión hizo toda la diferencia. Por primera vez se jugó un partido bajo techo en el Pontiac Silverdome de Detroit sin mencionar la final de Los Ángeles. La primera final en la historia que terminaba sin goles tras los 90 minutos reglamentarios más 30 de prórroga. La final en la que nos acordamos más del penal errado por Roberto Bayu que del triunfo de Brasil. La final que se jugó al mediodía en un calor infernal en el estadio Rose Bowl porque era la hora en la que se captaban más audiencias en el mundo. Hay pocas cifras de la audiencia de esa final. Me acojo a la revista Soccer Illustrated que habla de 2 mil millones de televidentes. La FIFA declaraba que el de Estados Unidos el país que no sabía de fútbol había sido el mundial más grande jamás realizado. Las ligas europeas fueron las que más aprendieron de este mundial y ampliaron la brecha con ligas de nuestro continente. ¿Fue el mundial más importante para la economía del fútbol mundial? ¿Colombia avanzó con USA 94 o nos quedamos atrás? Hablo con el periodista Martín de Francisco quien me da su visión. Hola Roberto yo creo que Colombia se quedó atrás porque además ilusionó mucho porque venía de una eliminatoria brillante realmente y resultó Colombia demasiado confiada y sin estudiar lo suficientemente a equipos que venían como Rumania por ejemplo a Suiza se le gana en el último partido pero con Estados Unidos también de frauda y yo creo que Colombia en eso retrocedió resultó un fútbol esmirriado resultó un fútbol famélico y si ese mundial se recuerda como el manejo de cámaras el manejo tecnológico como se veía el mundial pero digamos en lo que a Colombia se refiere si fue un retroceso sobre todo que fue un aterrizaje de barriga tremendo porque antes de ese mundial pelea había dicho que el favorito era Colombia para él y simplemente pues no la gente se creyó el cuento cuando Colombia se ha creído el cuento de una manera tan obcecada tan terca termina en lo que termina en la decepción todo empezó a ser plata y con modelos de negocio basados en derechos de transmisión la fuga de talentos que beneficia solo al club y al jugador empezó a jugar en contra del tamaño del negocio interno del fútbol en el caso colombiano en el mundo ideal nuestra tierra como decimos popularmente debería dar suficientes jugadores para hacer un show digno en Colombia y suficientes para exportar como los países que hacen parte del ranking del observatorio CIES que les acabo de leer hace unos minutos les vuelvo a leer pero con números Brasil exporta 1219 jugadores y tiene de sobra una liga competente Francia 978 Argentina 815 Inglaterra 525 Alemania 441 y España 409 y creo sin duda que son las mejores ligas locales las más grandes las más rentables ¿Cómo es que sobresalimos en este ranking? ¿Qué de bueno estamos haciendo? ¿O con qué nacimos por suerte de la vida? Dirán que comparo peras con manzanas pero quiero comparar el valor de unos clubes de estas ligas con los nuestros no para darnos golpes de pecho sino para saber que hay una distancia gigante y un camino que deberíamos perseguir con un poco más de seriedad según datos de Transfer Market que viene siendo un The Economist del fútbol para aficionados aunque los verdaderos conocedores tengan herramientas más sofisticadas El club con mayor valor de mercado en Colombia es Millonarios con una cifra de 22,05 millones de dólares le siguen el Junior con 21,93 Deportes Tolima con 21,58 y Nacional con 20,88 millones de dólares Del quinto equipo para abajo están lejos de los 20 millones nuestros 10 primeros equipos estarían tasados en una cifra cercana a los 152 millones de dólares Miremos Brasil solo el Flamengo está tasado en 180,6 millones de dólares el Palmeiras en 168,1 y el Atlético Mineiro en 140 Argentina el River está valorado en 105,66 y Boca Juniors en 86,27 millones de dólares En México el FC Monterrey tiene un valor de 80,5 y el Club América de 79,42 millones de dólares Ni para qué hablar de los europeos Derechos de transmisión retención de talentos mercadeo o historia son la mezcla para tener un fútbol más competitivo ¿Cómo están funcionando estos aspectos en Colombia? Le pido una respuesta a Gustavo Serpa presidente de la Junta Directiva de Millonarios Buenos días Roberto A ver empecemos por decir que la pregunta o la premisa fundamental de la pregunta está mal formulada El valor de un equipo de fútbol o de la empresa es diferente al valor de la plantilla El valor de la plantilla es el valor de mercado de cada uno de los jugadores sumados por los 22, 23, 24 o 25 que tengan Mientras que el valor de un equipo incluye diferentes activos tangibles e intangibles incluyendo la plantilla pero que también tiene que ver con la marca la historia los seguidores los títulos los torneos que ha jugado la ciudad el tamaño de la ciudad cuántos equipos hay lo que refleja de nuevo transfer market es el valor estimado de la plantilla repito no el equipo y en ese orden de ideas pues hay muchas variables que contribuyen a una mayor o menor valoración por ejemplo los 20 clubes más valiosos del mundo se encuentran en ligas donde los derechos de televisión se reparten teniendo en cuenta criterios de audiencia y rendimiento en nuestra liga aún lo reparten por igual lo que va en contravía de que la liga sea más competitiva y alejada de los estándares internacionales entonces para valorar una empresa existen diferentes métodos para el caso del fútbol es difícil porque no hay un patrón generalizado de valoración pero yo considero que el método más adecuado es la valoración por múltiplos podemos usar múltiplos sobre evita regreso operativos o incluso por seguidores en redes sociales recientemente forbes publicó el ranking de los 20 clubes más valiosos de europa 11 de esos equipos están en inglaterra en la premier league sin embargo el real madrid es el club más valioso con un valor de 5.100 millones de dólares y lo sigue el barcelona con 5.000 millones de esos 20 equipos el promedio fue más o menos 2.530 millones y me puse a hacer un ejercicio y si incluimos algunas de las variables de esos equipos como el evita como los ingresos el valor de la plantilla ese sí tomado de transformar de esos 20 clubes podemos conseguir algunos múltiplos y algunos promedios por ejemplo el múltiplo de evita en el fútbol es en promedio de estos equipos de 45 veces y entonces ahí se obtendría la valoración en ingresos es 4.7 por el valor de la plantilla es 3.6 podemos entonces tomar como referencia estos indicadores y aplicarlos a nuestro mercado para el caso de millonarios por ejemplo teniendo en cuenta esos mismos múltiplos podemos estimar que el valor de millonarios estaría entre 70 y 110 millones de dólares más o menos es decir que en promedio estaría entre 85 y 90 millones de dólares de valor desde luego esto es solo una referencia y es alguna métrica que hemos logrado hacer comparando peras con manzanas pero me parece que es acertada en ese orden de ideas tenemos que un equipo como millonarios que tiene una sinola más grande hinchada del país la historia más antigua está en la capital pues tiene un valor aproximado de que el 2% más o menos alrededor de lo que vale el Real Madrid lo que me parece que tiene sentido no me queda mucho espacio en esta entrega y como lo advertimos al inicio la pregunta ¿qué tan bueno es el fútbol colombiano? deja muchos temas por tocar los nuevos ricos del fútbol que están creando desequilibrios inmanejables nuestros dirigentes y sus pilatunas la necesidad de transparentar el negocio de los derechos de transmisión y eventualmente reformarlo la falta de una política de Estado y quienes lo están haciendo bien pero también tenemos que hablar nada menos que del fútbol femenino que merece más que un comentario los premios solo se dan a futbolistas profesionales ellas son unas muchachas amateras además de todos los premios por su histórica participación en el mundial sub 17 India 2022 vendrá un nuevo proyecto selección Colombia con nuevos retos y esperamos verla en el mundial 2026 ojalá para ese año haya un panini del fútbol femenino y Freixas esté enloquecido por conseguir la laminita de Linda Caicedo a partir de este momento este capítulo de mis preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast este episodio fue posible gracias a CAFAM 65 años inspirando sonrisas en la dirección Roberto Pombo producción general y guiones Juanabel Gutiérrez asesor editorial Daniel Sanpero Espina investigación y entrevistas Amalia Londoño producción de campo Manuela Garcés dirección de sonido y postproducción Daniel Murcia edición de sonido Juan David Sarmiento y Diego Canastero asesor editorial digamos con